Ellos tienen bastante satisfacción porque lo que buscamos como autoridades es generar un mecanismo de diálogo que nos permita consensuar los criterios de participación de la comunidad y sobre todo tener siempre vigente el sentido de la credibilidad que debe haber por parte de las autoridades. Sin credibilidad, sin mecanismo de diálogo y de concertación no va a ser posible el desarrollo y para eso necesitamos tener las ideas claras y ver en qué medida podríamos nosotros corregir algunos errores que se hubiesen dado en el camino. Yo me enteré por alguna denuncia periodística y además por la inquietud del teniente gobernador y el gobernador sobre los problemas tanto de NEPEN como de San José Bajo. Y una de las razones que me llevo a involucrar en este tema es que casualmente yo tomé contacto con la gente de Moncobre para ver en qué medida los proyectos no se pueden ir, como se dice, retrasando. Porque es política del presidente Ana García promover de manera adecima todo lo que significa inversión en electrificación rural, en programas de saneamiento, agua y desagüe, y también en el tema de titulación de tierra a través de COCO. Entonces, en ese propósito, en ese marco, es donde prácticamente me involucro en este tema y hemos tratado de hacer un seguimiento para ver en qué medida nosotros podemos tratar de acelerar los proyectos que de una u otra manera han estado proyectados o vistos a ejecutar. Justo el día de ayer, yo he tenido una reunión, convoqué a todos los alcaldes de la zona urbana de la región, o de la zona costera de la región, para tratar exclusivamente los temas de electrificación rural, los temas de agua y desagüe y los temas de circulación de tierra a través de la zona urbana 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 de la zona urbana. Y también fue el jefe de Moncó, para darle mayor presencia y aclarar algunos temas. Y yo les quiero decir, por ejemplo, que en el tema de electrificación, solamente Hidroandina, por ejemplo, tiene cerca de 150 millones de soles para electrificar los pueblos pequeños de la zona urbana 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 de la ya digno. Entonces, esa era la reunión del día ayer, darles esa noticia a los alcaldes para que los alcaldes puedan hacer la solicitud. Y en este caso, si no pueden los alcaldes acoger la solicitud, tratar en un caso de que la gobernación o los núcleos ejecutores puedan hacer su solicitud a su efecto. Este dinero de los 150 millones es un dinero que lo está transferiendo el Ministerio de Energía y Minas a Hidrandina para tener proyectos pequeños de crecimiento vegetativo. Esto es fuera de los proyectos que desarrolla el gobierno nacional en lo que se denomina los programas de PONER, que son proyectos de mayor envergadura y que son proyectos para grupos por encima de mil beneficiarios. En el tema de agua y de sal, ahí nosotros tenemos dos o tres agentes que están involucrados en el tema de la guitarra.